Yo he sido afectada con los nuevos químicos que han implementado los nuevos dueños del Hotel Renense. Tengo rash en la piel, tengo compañeras de trabajo que se me han dicho que están sangrando por la nariz, tienen garganta y tos, que sienten muy seca la garganta, están afectadas y he notado gran diferencia de problemas en la piel, hay otra persona con manchas en la piel y espero que se tomen en cuenta mis palabras, ya yo lo he notificado, pero no estamos viendo cambios en los químicos nuevos. Yo soy una mujer que estoy embarazada, tengo 5 meses y tengo miedo de utilizar esos químicos porque la primera vez que utilicé esos químicos me dieron una reacción demasiado fuerte y tengo demasiada duda porque no quisiera que nada le pase a mi bebé. Es que los químicos son muy malos para todas las personas que trabajan allá, yo trabajo con los pisos directamente y tengo que usarlo y cuando lo uso no aguanto el olor, me afecta todo, me duele la cabeza. Estoy aquí porque quiero hablar sobre los productos que estamos usando, soy una de ellas que cada vez que lo uso pues siempre estoy esternudando y con lagrimeo muy fuerte y esternudando. Es una situación bien complicada ya que nosotros no tenemos ningún tipo de información sobre esos productos. Los químicos me hacen daño, me pelan las manos, me hacen esternudar. No pasaron un video que hay que pasarlo, que hace daño, que no hace. Nada más fueron una persona a decirle sirve para esto, sirve para lo otro. Esperamos que el medio ambiente vaya a chequear esos químicos porque van a salir mucha gente con tuberculosis o que le están reventando los pulmones y asma, cáncer. Esperamos todas esas enfermedades que nos van a llegar porque ellos no van a cambiar los químicos porque ellos pusieron eso y son chimpis para llamar compañía para trabajar. Serán una chimpis para cambiar una cosa que ya pusieron. Gracias. Gracias. Gracias.